bienvenidos a un video mas con Paul Hombrosio aqui andamos en mero Chimaltenango esta es la entrada que viene de la ruta que viene de Quetzaltenango para la ruta que va para la capital nosotros quisimos mostrar la autopista porque ahi ya tengo dos videos y nos desviamos antes de entrar a la mera autopista asi que faltan 10 minutos para llegar lo que es al mero parque central ya que andamos llevando la mentirosa ahi y ya nos esta dirigiendo que faltan 10 minutos pero ahora lo quise mostrarles una parte de este lado para que vean que vamos entrando aca a Chimaltenango y aqui pues lo estan mostrando tambien que a este lado se miran puro 22R aqui hay muchas vendas de carros aqui esta un Toyota casi la capa occidente lo que yo me admiro que siempre la gente usa puro 22R o puro Toyota ya que hay muchos caminos o montañas la gente trabaja y es de admirar porque son caritos buenos y tambien accesorios para carros para motos bueno ahi al frente esta una parte donde hay mofles hay defensa de carros escapes y todo eso y aqui esta otra venta otra venta de carros Toyota chula de carros chula de carros que venen aca creo que estamos creo que estamos voy a hacer una izquierda para poder entrar al parque central en 600 metros gira a la izquierda no se para donde me esta tirando la muchachita pero me esta tirando yo iba rumbo a lo que es la ciudad capital pero yo desde aqui para mostrarles mas a fondo lo que es el chimalcanal vamos a lo que es la 300 metros gira a la izquierda luego gira a la derecha ya me vi como arroba aqui estan los bomberos que estan haciendo los bomberos aqui casa de deportistas chimalcanal aqui al costado esta lo que es la casa del deportista si si gira a la izquierda en octava avenida zona 3 luego gira a la derecha en segunda calle zona 3 hay 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 si es esta grande lo que es desde la entrada para a casa grande Ciudad Chivendenango Vamos a ver si aquí me permite Lo que es subir el drone Porque hay departamentos O lugares que no me permite A veces que los sensores No Que me marcan Que hay peligro Entonces A veces tengo que tener Precaución para Para no tener problemas Con el drone Llegamos a las primeras Vendas de ropa Las Domino's Pizza Mangurral En el frente Gira a la izquierda En cuarta avenida Zona 3 Vaya En 200 metros Gira a la derecha En tercera calle Zona 3 Vaya Esa calle oscura Adokin Es Se llama Adokin Tengo problemas siempre Con el teléfono En estos brincos Se afloja En que problema Siempre Estando componiendo Se nos traba Vuelvo a poner De la derecha Pero ahí vamos Siempre Vaya En 300 metros Gira a la derecha En primera avenida Zona 2 Estamos saliendo Lo que es Las burras Las camionetas Vamos a la primera avenida Zona 2 Dejamos Dejamos el caso Porque creo que Yo creo que Ahí está el parque Ya que la mejor idea De uno poder llegar Y ubicarse mejor Es al parque central Porque es Es donde La mejor ubicación Que uno Lo puede poner En el mapa Si le pones Otra ubicación Pero luego Lo pierdes O así Yo siempre pongo El parque central Ahí está Una camioneta Adornada Con mejillas O globos Podrían llamarle Ya que Están cazando Ya cuando Están divorciando Por ahí Otro compromiso Pero miren Que bonito Cuando uno se casa Gira a la derecha En primera avenida Zona 2 En 100 metros Gira a la derecha En segunda calle Zona 3 Acá estamos llegando A lo que es El parque central Ahí está Al frente Y siempre Cuando vengan A nuestros lugares Siempre busquen Un parqueo privado Donde pues Les piden Los carros Que es mejor Así El parque del marzo Por el pedido Gira a la derecha En segunda calle Zona 3 Ahorita mi amor Esperame A mi se está Siento me voy a buscar Un parqueo A ver Están regalando Dulce Santa Claus 9.9 Siento me voy a buscar Gracias por ver el video. 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 Por lo que se ve hay bastante gente ahora acá. Acá han habido lugares que hemos llegado y ha sido como una pobreza que la gente pues no sale. Y así miren que hay gente yo creo que hay una boda la que está. Qué bonito. Sí está bien bonito. Ahí llevan las novias hasta tarde. A tiempo venimos otros. Así como realizan los casamientos acá. Algún día me voy a casar otra vez yo igual. Ya no. Ya estoy viejo para cosas ya. Están entrando todas las personas de iglesia. Están en costado del parque central. No. 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 Gracias por ver el video.